¿Qué crees que es lo que a la gente le gusta ver en la televisión a día de hoy? Siempre le ha gustado ver temas imprevisibles. Esto es la palabra, yo me acuerdo que te lo dije a ti antes de empezar el programa nuestro, no sé de lo que hablas, no, no sé de lo que... No sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas. Y es que ahora como nos lo ha entrado retrasado un mes, se me ha pasado ya, o sea, casi hasta el título, ¿no? Que esta es otra cosa que es muy curiosa, o sea, que antes no pasaba. Tú tenías un programa y no te restrasaban el programa, cumplías el contrato que tenías. Ahora, de pronto dicen, no, la semana que viene no van, entonces tú tienes que pasar todos los días dando explicaciones de por qué no van, etcétera, el fútbol, el tal, el cual, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Entonces, en ese programa, que yo tuve una inmensa alegría de que esta mujer estuviera con nosotros, a pesar de que no la conocía, o sea, a mí cuando María Ruiz me dijo, ¿qué te parece trabajar con Inés Hernán? Y yo le dije, es que no sé quién es, no tengo ni idea de quién es. Claro, luego te lo conté, nos conocimos, nos caímos muy bien, y hasta hoy. Pero el tema de imprevisible, yo siempre lo decía en Gran Hermano, por favor, no escribáis guiones repitiendo la situación que se vive en la casa. Hay que ser imprevisible, que la gente se pegue un susto con lo que dices, ¿no? Y eso por una parte. Y luego yo creo que si ven que tú te la juegas y eres más o menos sincera y honesta, eso es muy importante. ¿Es compatible esto con la censura que hay ahora a raíz, o la autocensura que puede haber respecto de ciertos temas? Yo es que no creo que haya censura, niego la mayor. Entonces, como la he vivido, incluso trabajando en esta casa, porque ya tengo muchos años, entonces, claro, he vivido la censura, he vivido con Franco. O sea, sé lo que es la censura, que te tacharan palabras, que no te dejaran hablar de según qué temas. Entonces, a mí me hace mucha gracia cuando ahora dicen que hay censura. No dudo que a lo mejor algunos temas, de hecho, tú saliste de televisión porque habías dicho no sé cuántas cosas. Entonces, sí, ahí puedo, aunque podríamos entenderlo, ¿no? Pero hay defensa de esa censura, creo, porque hay muchos centros de información donde tú, si no contestas a uno, te vas al otro. Bueno, yo, la verdad, la censura, a no ser que me lo demuestren fehacientemente, creo que la democracia no da censura. Aunque esto sea muy desagradable de oír a algunas personas, yo no puedo mentir. Entonces, para mí, que he conocido la censura, no es lo que hay. Pero en vuestra vuelta, la de las dos, la tuya y la tuya, a Televisión Española no podéis hablar de política. Eso tú lo has dicho y lo has lamentado. Vamos, no sé si te lo he dicho. Ya sí podemos. O sea, tú venías de Movistar donde no podías hablar de política, que lo has dicho, que te fastidiaba mucho. En Televisión Española no puedes hablar de política. Es posible no hablar de política. Pero verás lo que pasó. En Movistar lo entendí, porque nos decían, los clientes de Movistar es mejor que no os defináis en el terreno político, porque ahí sí que puede haber enfrentamientos. Bueno, lo entendí. Pero cuando llegué a Televisión Española dije, no lo entiendo. Y de hecho se lo dije a nuestro jefe, al jefe de contenidos. Y al cabo de poquísimo nos dijo, adelante con la política. Ahora lo que pasa es que es complicado, porque hablar en el programa, no sé de qué me hablas de política, tampoco va a ser tan fácil para nosotras. Es un recurso que hay respecto de cosas. Pero yo creo que todos los discursos que se están haciendo en un programa son política, porque tú tienes una forma de entender el mundo desde una perspectiva de derechos sociales y de cuestiones que las atraviesa la política. O sea, que aunque tú no digas abiertamente un programa o un epígrafe... No, pero eso no lo es. O sea, yo pienso que el periodista, todo lo que pueda, tiene que ser imparcial. Imparcial es la palabra. Porque si tú realmente te defines como hizo esta cafre, como que votaba a no sé quién, a mí eso no me parece bien. No me parece bien porque yo no lo veo necesario. Me salvo porque no soy periodista. Claro, nosotras somos una subjetividad con patas, ella y yo. Y aquí os lo hemos avisado todo el rato. Somos la subjetividad, la parcialidad. No estamos en el periodismo, sino en el comentario de la actualidad. Y creo que lo que hiciste tú fue significarte en la previa a unas elecciones respecto al orgullo cuando había una televisión pública con presencia en el orgullo, que no hay nada más político que el orgullo. Entonces, intentar vaciar el orgullo de política o hacer como si no hubiera unas elecciones en las que se van a recortar los derechos de las personas LGTBI era una voltereta imposible. Entonces, lo que hizo Inés fue decir el aguamoja un poco, ¿no? O sea, se nos viene el lobo. Es que era imposible tener presencia en el orgullo sin posicionarse políticamente, creo yo. A ti se te ha amnistiado. ¿Pero qué manía tienen con el LGTBI? O sea, por ejemplo, ahora los de Vox y los de PP, que están gobernando en algunos lugares de España, más de los que yo desearía para entendernos, tienen la obsesión de quitar obras de teatro, etcétera, etcétera. O obras de teatro, o algo que me parece muchísimo más grave, que es una de educación sexual integral en centros educativos públicos donde se les dé la opción a los chavales a acceder a información, sencillamente acceder a información. O sea, más allá de esto, te tienes que poner un preservativo cuando vas a mantener una relación sexual. Es que yo a lo mejor estoy sintiendo algo en mi cuerpo que no sé ni siquiera describir o definir, y hay otra realidad de orientación o de identidad sexual que a mí me puede definir y me ayuda que venga una señora con el pelo verde, de colorado, a contármelo un día. Pues a eso se están oponiendo también. Pero mira, eso yo lo he vivido, por ejemplo, en el programa Scott y Milag, que está Scott por aquí. Sí, está pirulando. ¿Este durmió? Ah, no, está perfectamente cómodo en Saldreba. Ah, no, sí, él se coloca cómodo. Pues en ese programa he vivido una clase de sexualidad en un colegio, en un instituto por Cataluña, y la profesora, que era buenísima, que luego estuvo en nuestro programa un día, ¿te acuerdas? Sí. Pues esa nos contó que los padres son los que se niegan a que los chavales tengan educación sexual, que sería vital y básico para intentar evitar las barbaridades que oímos. Correcto. Por ejemplo, pornografía, pues una de las cosas que vamos a hacer nosotras en cuanto empiece el programa es eso, o sea, explicar que la pornografía no es la línea que tú tienes que seguir a los 14, 15 años, porque es dramático. Es decir, dramático me refiero a que pretenden que las tías hagamos lo que ven y ellos hagan en grupo lo que ven. Entonces yo eso no sé cómo lo van a solucionar. Me parece muy difícil, ¿no? Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.